y está entrando parece estar todo listo ya para este cuarto evento en milla y un octavo aquí varios de los mejores importados del momento parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro a la parte de afuera The Ghost Donnie en fuerte lucha los primeros 200 metros están parejos adentro Bro The Pat y a la parte de afuera 4 cuerpos más atrás quedan luchando el tercero ahora Dylan y The Ghost Donnie un cuerpo más atrás en el quinto lugar Lamas Festival último a unos 3 cuerpos queda On The Lose Again están ahora a la entrada de la recta lejana y Bro The Pat dominan ahora por cuerpo y cuarto va Grayson al segundo a dos cuerpos y medio en el tercero siguen luchando Dylan adentro y a la parte de afuera The Ghost Donnie dos cuerpos más atrás para el quinto luchan On The Lose Again y Lamas Festival en el poste de los 800 Bro The Pat solo el pescuezo al frente Bagration ataca afuera en el segundo lugar a dos cuerpos Dylan al tercero a cabeza en el cuarto adelantan afuera Lamas Festival también está On The Lose Again cuando van a los 500 metros finales Bagration a la delantera por tres cuartos de cuerpo Dylan ataca adentro al centro en plena batalla sigue Bro The Pat entrando en la recta final Bro The Pat cabeza en la delantera Dylan le ataca adentro afuera a On The Lose Again que ahora pasa a la delantera aquí en los 125 metros finales On The Lose Again se despega con dos cuerpos para el segundo Dylan el tercero de Lamas Festival On The Lose Again ganó por cuerpo y cuarto el segundo de Dylan para el tercero Lamas Festival cuarto quedó Bro The Pat luego Bagration y el último de The Ghost Tony